La Escuela de Tenis del Club Miramar entrenó por varios meses para obtener excelentes resultados en los torneos infantiles de esta disciplina. Este torneo eran los ocho mejores de cada categoría en seis, en ocho, en diez y en doce. Nosotros llevamos en seis años un representante, Andrés García, el cual quedó subcampeón. También llevamos en ocho, llevamos a tres jugadores y donde resultamos campeón, y fue la categoría donde obtuvimos el tercero y cuarto puesto. O sea, esta categoría prácticamente es nuestra, lo mismo que la de seis años. De Barranca Bermeja viajaron varios deportistas. Los menores reconfirmaron ser los mejores en esta disciplina. Bueno, ellos les dieron trofeos, les dieron unos premios, y lo más importante, que ratificamos como club campeón en las categorías inferiores. Es la escuela deportiva con más logros en las categorías inferiores. Esta escuela de tenis tendrá un receso para luego continuar con las prácticas porque se avecinan torneos importantes. Bueno, Ortica, venimos, vamos a darle un descanso activo a estos niños de quince días, doce días, y después iniciamos nuevamente la preparación en la semana del 27 de diciembre, porque en enero venimos con dos torneos muy importantes, que es en Cúcuta y en Bucaramanga. Entonces nos vamos a preparar y vamos a elegir otra vez a nuestro equipo competitivo. Tres de los cuatro tenistas que participaron en este torneo de tenis infantil trajeron medallería y trofeos.